La arregla, mi corazón Poliátrico no existe Poliátrico no existe Arrastre la sandalia La pomardera me levanta Moviendo la cadera De la cintura como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara, color de luna ¡Baila! Tiene cosas de blanca, así Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que China me ayuda con un refreno, ¿cómo dice? ¡Baila, amor! ¡Baila, amor! ¡Baila, amor! ¡Baila, amor! ¡Baila, amor! ¡Vamos! Arrastra en la sandalia Lévame en tu locura ¡Baila, amor! ¡Baila, amor! ¡Baila, que tú no bailas como ninguna! ¡Moviendo la cadera! ¡Qué bonito! ¡Moviendo la cintura! ¡Ay, báilalo, Andrea! ¡Baila, que tú no bailas como ninguna! ¡Sí, un de Galaxie, Galaxie! ¡Ay, venid, me apropi, que no busca! ¡Andrea no busca! ¡Cristian no busca! ¡Gemine! ¡Ay, me malguaje, me malguaje! ¡Cucurash! ¡Caman, manguaje! ¡Ale, let's go to the pony! ¡De pones! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡A bailar a todo el mundo! ¡Ale! ¡Vámonos! La noche es una niña, que va cantando, que va riendo Oye dice, la música no para, sigue bailando, se va sentiendo El fútbol de su cuerpo, el hace brillo a su piel Movena, la blusa colorada, la marugana y esa movena Tiene cosas de blanca, blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla, ayúdame, ayúdame Andrea dice Baila morena, baila que tú no bailas ¡Qué bonito! Moviendo la cadera, ayúdame chicos, come on Moviendo la cintura, vamos a ir a ver ahí Baila morena, baila que tú no bailas ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye! Arrastra la cintura, llévame en tu locura Baila Andrea, baila que tú no bailas Como ninguna voz, Cristian, vamos Baila morena, baila Baila como ninguna ¡Oye! Moviendo la cadera, ayúdame en tu locura Baila morena, báilalo la masita, báilalo mi amor Arrastra la sandalia, que va a ver en tu locura Báilalo Andrea, baila que tú no bailas Como ninguna ¡Ay qué bonito! Arriba la fiesta, arriba, arriba, arriba Casa de Piatra, Casa de Piatra Báilalo mi amor Qué bonito, que viva la vida Que viva el amor Que viva Y que viva Y ya Señoras y señores Aplausos para ustedes, chicos y chicas Extraordinario En la mesa, aplausos Aplausos Están dormidos chicos, vamos a bailar Ok Inchepebunshor Allá Vámonos Y esto que dice así Atención ¡Epa! Danzator aquí Ata, ta, ta, no, es Vamos ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila chacha? Vámonos Ata, ta, 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 ta Vendrón el estuidor Atención Atención Zimbe, bebuze Zimbe Si escuote un picho de plata One, one, one And Two Come on, come on everybody One, one, one One And two And one And two And smile Todo tipo zimbe, bebuze Zimbe, smile All the time Camara, grabó Eh, go, go, go Así, vamos Y uno Y dos Y uno Vamos muchachos Vamos Y uno Y dos Very good Uno And you, my friend My friend, high, high, high A bailar, a bailar A bailar Y dos Y uno Y dos Y ¿Qué pasa? Vamos Se los da al bailar Vamos Y sol La cuma Sol Si Uno Vamos, Cristianito Misca Misca Soltú Viene, Nati Otro Dos Uno Y dos Ponte libre Uno Dos A tencias Kimpong Paso A este primo Al bailar Fíjate Pache Uno Dos Dos Bien, Andrea Cha, cha, cha Uno Y dos Y cha, cha, cha Muy bien Uno Y dos Y cha, cha, cha Very good Cha, cha, cha Un Dos Cha, cha, cha High behind Cha, cha, cha Fuerte Viene, very good Acuma, cha, cha Cha, cha Cha con palme Un Dos No se ode Dos Si One Two One One Two Me win Me win Y vine Y vine Y vine Y vine Ahí Está lento Hombre Está lento Hombre Los y dos Los varones Vamos a aplaudar Si va Aplausos Pentre voi Danzas Fuerte Mine Maestro Maestra Aplausos Hasta Vitorul Hasta Vitorul Si da que tocam Danza Cha, cha Yo sigo Se danzam Cha, cha Que paso Con esto Por el amor De Dios Toda lume Primo Pas Siempre Si Uno Si Dos Si Uno Si Dos Si Uno Si Dos Si Que tome Pero Uno Que dos Dice Guantanamera Más Si Vos Si Guantanamera Guantanamera No se aude, no se aude, no se aude, no se aude, vámonos Palma Yo soy uno Allá, Roxana, que bonito, vaya De donde crece la palma Antes de morirme, quiero cantar mis versos De toda luna, con Palma de Jesús, Palma de Jesús Guantanamera Cha, cha, cha Guantanamera Guantanamera Excelente, excelente Guantanamera Guantanamera Todo el mundo Vamos 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 Juan Guantanamera Aire, aire Joaquín Extraordinar Me gusta Guantanamera 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 Andensi Aldoila Un, dos Cha, cha, cha Un, dos Cha, cha Tati Un, dos Cha, cha, cha Cristi Perfect Andrea Perfect Ale María Que cosa bonita Cha, cha, cha Bien, bien, bien Un, dos Cha, cha, cha Un, dos Chimbalme Un, dos Un, dos Un, dos Chimboi Guantanamera Canta, canta Guantanamera Guantanamera Que sorpresa Guantanamera Todo el mundo Aire, comianza, comianza Guantanamera 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 Baila, baila, muchacho Guantanamera 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 Atene Cuatro Allá Vámonos Sí Un, dos Un, dos, tres Cuatro Un, dos Tres Cuatro Un, dos Tres Bien, 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 bien Cuatro Un, dos Palma Un, dos Tres Palma Un, dos Tres Palma Guantanamera Chivo 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 Guantanamera No se aote No se aote Cubierza Guantanamera 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 If Señoras y Señores Seguimos bailando En esta fiesta Fifi, 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 fifi Tiene la ayuda con pármeles, sus Pármeles, 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 sus, 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 sus Ay mamacita, bailando, muchacho, bailando Ay Dios mío, Andreita, baila Maíz cuanche, maíz cuanche, jade Para frica, para frica, jade, come on, ladies Vamos, mami, vamos Allá, libre, mami John se miro y se me cortan la respiración, jow, 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 jow Cuando estuve mira, se me sube el corazón Me cometido y también es corazón Y en el silencio sus palabras dice mil palabras Baila, muchacho, baila La noche en granqueta es sufrido que no salga el sol Andes, chivoy, chivoy Bailando Bailando Su cuerpo y el vino llenando el vacío M Twenty Andre para acá, al record, al record, como eres, baila, 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 bailando, bailando, porque tu fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando, ay, con tu física y tu química, aunque suena comida, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ay, con esa melodía, tu horror de fantasía, tu filosofía, que tu boca con la mía, en la bebida sería un gato. Ya no puedo más, ay,UTUNDO TOTALUMIA, yo quiero estar concibила, ay, baila, ay, gozando, ay, no, compie lo de, toca, ahí, старtón,hovano, Noisegruel, docol, yo quiero estar contigo, ay, vivir, contigo, ay, baila, contigo, ay, gozando, ay, buena noche loca. Es tremenda, ay, UMI under a UMI naked here enough. Yo te miro y se me corta la respiración Todos los latidos aceleran a mi corazón Que ironía de respiro no poder tocarte Ay, abrazarte y sentir la magia de tu olor ¿Cómo dice? Bailando, bailando Ay, ¿qué es usted? Estoy bailando Bailando, bailando Cuando algo por dentro me va enloqueciendo me va a hacer por alto Baila, baila Me sigue en tu piel, me deja de estar a tu olor Se empieza y me llega y tu boca con la piel Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ayudar, ayudar, ayudar No quiero estar contigo, hay vivir contigo, hay gozar contigo, hay bailar contigo, hay una noche loca ¡Cómbreme, ayutar, ayudar, ayuntad, ayuntad A mia corda, ayuntad ¡Canta, Cristian, canta! ¡Mala, mi amor! ¡Párate, párate, párate! ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Aplausos! ¡Aplausos a todos por vosotros, queridos de Inés! ¡Aplausos! ¡Si, más importante, para este cuplu extra extra nemaipomenit! ¡Asa ce va! ¡Acum! ¡E cu figurcul de esta! ¡Unde es Galatie, Galatie! ¡Esta chica se acerca Galatie! ¡Bien, 10 puntos! ¡10 puntos para ti! ¡Acum! ¡Dragi pendenas! De unde vin yo se spune ¡Cant te casatorești! ¡Incep orecum! ¡Să conduci! ¡Cine conduceți! ¡EU! ¡Aman doi! ¡Aman doi! ¡EU! ¡Uite! ¡Un om intelept! ¡Nu am precisat C! CCRV, CCCC ¡CCCRV! ¡Conduceți voi! ¡Inseleptiune, intelegere! ¡Uite! ¡Asta e ceva! ¡Foarte frumos! ¡Se fiți fericit! ¡Dar acuma! Tu stai aici, tu stai in spatele, in spatele Andrei! Si vedem cum se conduce acest... Estiți voi ce facem acum? ¡Bus! la ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! Si acuma, besándome otra vez, acuma piquichi, 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 ay, besadamente, besándome, besándome otra vez, arriba, arriba, sin pata libre con bárbele, 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 bárbele sus, ya, 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 ya. Así, 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 mamacita, así, 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 mamacita. Ay, besame, besame, ay, besándome otra vez, que si quiero sentir tus labios, besándome, sabiéndome, 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 cariño, sabiéndome, 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 sabiénd y 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